y hemos llegado a nuestro segmento leer es crecer cada semana nos concentramos en la recomendación de un libro que nos ilustre que nos ayude a crecer en espiritualidad en santidad pues esta semana no es la excepción mis hermanos y tenemos al padre mateo andrés con su libro el hombre en busca de sí mismo un libro con ese lenguaje tan sencillo único en el padre mateo andrés aquí les muestro un poquito de todo lo que podemos encontrar la oración de la pacificación el hombre que se negó a creer en la palabra imposible estoy leyéndoles un poquito del índice para darles una noción mis hermanos de lo que podemos encontrar ganar o perder uno de los capítulos que más me gustan si es muy difícil opción de vida opción de muerte mal humor el dilema del preso ustedes no pueden dejar de leer este libro el padre mateo andrés con esa intención verdad de evangelizarnos reflexiones psicológico espirituales hacia la autorrealización humana el hombre en busca de sí mismo del padre mateo andrés síganos en nuestras redes arroba hermes feliz arroba vida integral tv y cuéntanos qué les van pareciendo las lecturas de cada semana y sobre todo la de esta semana así que quédense con nosotros y continuamos con mucho más contenido estamos de vuelta a mis hermanos en un segmento que nos llena de muchísima satisfacción porque si algo estamos llamados es a dar gracias a dios ya testificar la acción de dios en nuestras vidas muchas veces cuando estamos al servicio de dios nuestra vida se torna aún más pesada aún más dura y precisamente de eso se trata el testimonio que viene a compartir con todos nosotros el día de hoy nuestra hermana cintia ferreiras bienvenida cintia gracias agradezco muchísimo siempre agradezco muchísimo que compartas tu testimonio con cada uno de nosotros cuéntanos brevemente qué pasó en tu vida la acción de dios en tu vida y en tu servicio bien bueno yo tuve el privilegio de que el señor me llamo joven y me llamo desde muchachita o sea adolescente para servir en los grupos juveniles y en la catequesis y desde ese momento yo le dije al señor quiero estar contigo y permanecer contigo y esa gracia que el señor me ha dado de poder permanecer me ha permitido disfrutar de una bella familia que el señor me ha regalado me ha permitido ver sus bondades en medio de situaciones que se tornan difíciles pero que cuando se tiene a dios realmente luego tú dices he vencido he salido en victoria y puedo contar específicamente cuando iba a tener a mi niña cuando me dijeron de su sexo al mismo tiempo me decían bueno ya va a ser una hembrita pero esa hembrita viene con un quiste un quiste en un ovario bueno ya usted sabe ese diagnóstico como puede ser o sea quizás un golpe fuerte pero en ningún momento yo dudé no sentí temor me sentí segura porque yo decía lo que dios da lo da bueno y no me va a dar mi princesa con dificultad así que ella viene sana y viene bien para la gloria de dios y te puedo decir que el señor es bueno y fiel siempre porque mi niña gracias a dios tiene nueve años es una beba preciosa súper inteligente y sirve incluso en la parroquia está en la catequesis es muy activa y de verdad que yo soy una privilegiada de poder contar con esa misericordia de dios en mi vida amén a veces cuando estamos sirviendo a dios como lo haces tú en diferentes ministerios y en tu parroquia sentimos bueno estoy sirviendo a dios entregada a las cosas de dios porque me pasan tantas cosas algo muy fuerte muy grande pasó en tu vida ahora a raíz del cobit nos cuentas un poquito si realmente ahondando lo que tú dices por lo general tendemos a pensar si ya yo le entregue mi vida a dios y le sirvo no me va a ocurrir nada malo es un error realmente porque el señor está contigo y él te promete que va a estar contigo no que él va a meterte en una burbuja para que no te ocurra nada porque entonces no sería como que un dios que te deja el libre albedrío sino uno que te maneja como un robot entonces a raíz de la situación de la pandemia realmente la viví de cerca porque justo iniciando el año dos mil veintiuno mi mamá fue diagnosticada con el virus y se vio de verdad en una situación muy delicada de salud pero en todo momento yo clamé a la misericordia de dios y me sentí respaldada y el señor de verdad que hizo la obra y le hizo completa porque mi mamá está bien gracias al señor le permitió rebasar la enfermedad y ahí está ella con nosotros por muchísimos años más gracias a dios y gracias a ti por compartir tu testimonio con nosotros alguna exhortación para servir a dios y en medio de todo lo que tú has vivido para nuestros hermanos que esta noche te escuchan y probablemente están viviendo o han vivido algo similar a lo que tú has vivido bueno a todo el que me escucha y me está viendo realmente dios es fiel y no se muda aunque tengamos tribulaciones el señor lo que promete lo cumple y cuando pedimos con fe al señor y cuando le servimos con amor siempre veremos su mano obrar en todas las áreas de nuestra vida en todas porque así como tengo testimonio de situaciones de salud de ver la obra de dios en la situación de mi madre de con mi hija también puedo decir que en la parte dios nos provee en nuestra vida profesional ejemplo yo soy mercadóloga de profesión y a eso me dedico y el señor ha permitido y me ha dado la gracia de poder servir a las personas a través de mi profesión y tengo una empresa en la cual sirvo y eso es el señor o sea una obra de dios en cada acto de nuestras vidas podemos ver esa mano poderosa simplemente tenemos que permanecer fieles a su llamado y a su servicio gracias cintia ustedes síganos en nuestras redes arroba ermisfeliz arroba vida integral tv y aprovechamos para dar las gracias a johani una televidente que nos escribió en nuestras redes he visto su programa por primera vez y me gustó mucho nos felicita y nos dice que sobre todo en el momento de oración pudo también hablar con dios escríbenos cuéntanos tu testimonio y danos tu intención de oración y en este momento la compartiremos quédense con nosotros que tenemos aún más contenido de vida integral